¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchísimas cosas Me compruebo en la pacificadora Y me estoy dando cuenta que no la puedo utilizar Porque yo creo que no se puede Salvo al principio Cuando te dicen de escoger el personaje Escogerla y entonces comprarla igual En ese momento igual sí Pero yo creo que no se puede jugar en modo La nieve comenzaba a caer sobre Valkenheim En modo historia Por lo menos yo no puedo Me va a servir por si hago algo Multijugador Voy aprendiendo cosillas Ahora si alguien sabe Cómo se puede poner Yo desde luego no puedo ponerla En el modo historia no la puedo poner De todas maneras En todo el modo historia Vamos a jugar con todos los personajes Lo que pasa es que será un capítulo o dos Porque este es el Hortencore me parece que también es comprable Y entonces yo pienso que Todos estos personajes Vamos a jugarlo En varios episodios de aquí Los vikingos son tan antiguos como nosotros Y ahora por ejemplo Justo lo que nos esperábamos La guardiana Perdón Pues no Viene con nosotros ahora mismo Pero El protagonista de la película Somos nosotros Somos yo Y este utiliza Otro tipo de arma Que no me estoy aclarando Nada 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 Con ella Bueno Os comento que Iba a ponerlo en difícil Pero lo he cambiado A normal En el último segundo Lo he cambiado A normal Estamos jugando en normal Ahora Nada de Lo tengo ganas De ir muchas veces aquí Porque es que últimamente No le estoy yo Haciendo mucho El tema de las De las paraditas Me sale algunas veces Que es de a cinco total Y en el modo difícil Va a ser cada vez Más 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 Y Vaya No lo he intentado Yo no Iba a ponerlo Pero en el último segundo Y se va a ponerlo en normal Desde luego En el modo normal No va Pues yo esto No lo voy a jugar En fácil Ni con el som Eso fue Nada más que en el primer capítulo Para ver de que iba A hacer Pero Yo creo que Además es falta Más experiencia Haber rodado Más El juego Más horas de juego Y entonces Puede hacerlo Pero Para hacer aquí Siripollas No Que en fin Que no Modo normal Venga Está muy normal No se puede cambiar Ya No se puede cambiar Que estoy No sé por lo que será Quizás porque llevo Por lo menos ya Diez horas Y me tío con eso Cada vez bloqueo peor De verdad Sale peor Y ahora encima Un personaje Que es distinto Aunque los sistemas Son iguales Pero A mi me parece distinto Mira mira Pues esto Si lo hubiera Me hubiera metido En un tiquiquiqui Me ve que cagada Más espectacular La guardiana Me gusta el personaje De la guardiana Pero No se si comprarle Una buena armadura En condición Y no la porquería Que lleva Porque la guardiana Me la tengo que comer Ya con papa Y otra cosa Si vosotros sabéis Algo de esto Me gustaría Que me lo comentara Ya No puedo empezar Desde cero Otra vez No hay miedo Es un estilo El sistema Que tiene esto Está hecho Como mala leche Es un estilo Me recuerda un poco Al Conan Sin embargo El Conan En Silent Si se puede hacer Una partida nueva Pero aquí no existe Eso de partida nueva No existe Luego otra cosa El tema del Voy a comentar ahora Que vamos andando Y no pasa aquí nada Aunque voy fijándome Voy con el L1 Ondeñándole Por si me tropiezo Con algún Alguna cosa De observaciones Pero bueno Hay una cosa aquí Que a lo mejor Alguno de ustedes No sabe Pero yo si La he descubierto Y es muy sencillo El tema de los hierro Que nos hacen falta Como moneda Pues por ejemplo Yo he tenido que comprar hierro Para Comper a la A la pacificadora Que tengo yo Es un acuerdo social Que se desmorona Sin embargo Hice el gilipollas Con facilidad Yo desde el principio Del juego No hice El tutorial Que te voy a dar Hice un poco Pero lo tuve que dejar Por unas llamadas De teléfono que tuve Y ya tuve que abandonar El tutorial Y llego yo a saber Que cuando tengo el tutorial Son dos mil De oro De oro De hierro Pues ya Me hubiera ahorrado El tema ese Y luego Hay mil quinientos Más que te dan Por qué era Por qué era lo otro Por hacer no sé qué misión Que yo todo eso Me lo dejé Pues o sea Hubiera podido conseguir Tres mil quinientas De hierro Que me hubiera servido No solamente para comprar A la Joder No solamente para comprar A la que Me ha costado quinientos Sino para Para haber comprado Otro personaje O para comprar Otras cosas O sea que eso es Que el tutorial Yo ahora si quiero hacerlo Pues no puedo Que es a lo que yo voy En realidad O sea No existe La nueva partida Aquí Si vosotros sabéis algo de esto Me lo podéis Dejar en los comentarios Os lo agradecería Y lo mismo que yo No tengo cojones De jugar con Nada más que con Las guardianas No puedo cambiar De personaje No puedo No a mí no me deja Cambiar de personaje Tal vez porque estoy Jugando la historia Me pongo a jugar Motivugador Ahí sí me dejará Por supuesto Pero en modo historia No se puede Yo no he podido Si alguien sabe La fórmula Joder A la agradecidísimo La estaré Sin lo mismo Es que me gustan Más Los ataques Que tiene Esta 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 mujer Que además Es un personaje Que además Que puede ser femenino Porque es mucho más rápida Me parece que en el episodio Que viene Jugamos con ella Pero no con la que yo tengo Sino con otra Que sale aquí Con otro nombre Y la madre de la pariente Me parece Pues ya está Me conformaré con eso Porque mientras no juego online Que no sé Lo que voy a hacer Poner online Puede ponerse Y achar algo Esa Pero es que yo No me voy a poner online Hasta que yo esto No lo domine Y yo para qué voy a decir Que domino una cosa Puedo dar mejor Con prender el fuego Y esta Pero lo que he encontrado En el tema de Con las mierdas Del bloqueo La cago La cago La cago Pero bien Vaya Que malo soy Bloqueando Coño Ahora veré Mira, mira, mira Asqueroso Repuntante Malísimo Me lo he cargado Porque este no era De los duro Y esto No me lo puedo Ahora mismo Poner Pues tendría Que dejarlo otro Y no lo voy a dejar Vamos a dejarlo así No era un buen plan Pero era mi única opción Ya Pues te encuentras solo aquí Como la una Así que tú verás Por dónde coño tiras ahora Por ahí viene alguien Sigiéndonos con ganas De casualidad Yo me quitaría del hielo Que es lo que voy a hacer Claro Porque esto Puede ir A donde Ya me sé Me viene ahí Me viene sillando En plan gallita Y que me la zato Va en el mismo El cabrón Me he dado cuenta De que la voz Que dobla La guardiana Aquí en este juego Me he dado cuenta Que es la misma voz De Cassandra En Asda sin Criodice Es la misma Que dobla Aquí Y la que dobla En Asda sin Criodice Mirad lo que me ha hecho Me la hace pillar vivo Cabrón No lo he matado Porque El cataclismo Comprendió varios sucesos La tierra se alzó Y se desplomó Del cielo Lluvió fuego Fenita Y cosas peores Los mares Subieron y se reñiraron Es un milagro Que sigamos Enviñándole al L1 Por un tubo Y fijándote bien A veces a lo lejos Lo activas también Estando a lo lejos Bueno esta catapulta Es el objetivo Romperla ¿No? Vamos Amán perdiendo ¡Gracias a la game! ¡Gracias a la! A mí me traéis lo que queréis decirme Pero a mí me gusta jugar más con una mujer Que no con un chavo como estos Gigantesco Lo siento Pero Ha caído Bien Vamos a coger esto No lo puedo coger No porque Sí, sí lo he cogido ¿No? Claro Vamos a romperla Aquí ¿Cómo te la ha arreglado Hijo mío Cross La magia Te haría falta llamarte Lara de nombre ¿Qué? ¿Cómo te la ha arreglado Para quedarte solo Tío? Vaya que hay mucho que mirar Por todo el escenario Este escenario es más grande Pero claro Es que mirar en medio de un combate Pues Vaya que hay mucho muy bien Muy bien oculto Esto es la Porque todavía Los rompibles Es más fácil Es de coleccionable Tenerlo en todas las misiones Pero Los observatorios Esto Las observaciones Esto es más complicado Pero bastante más complicado Voy a tener que tirar por aquí Y no me hace ninguna gracia Por aquí Básica no Me gusta el juego Pero que me gusta El modo historia A mí Todo lo que sea Modo historia Me encanta Y que yo he comprado Ahí a un personaje Y no lo pueda Aquí utilizar Por favor Por favor La pacificadora No es que sea Un personaje Que sea De ninguna maravilla Viéndola Simplemente Es una mujer Que lo que a mí me gusta Ahora eso sí Aquí no se le ve A ninguno la cara Ni 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 No se le ve A ninguno la cara Nada más que Los cascos No le puedes evitar Ni decir Lo voy a dejar Más ligerito De ropa No, no, no Aquí En el En el foro No Tiene que llevar Hermadura Por cojones Por cojones Y a mí me parecería Muy bien Pero en el caso Por lo menos Que tuviera la opción Como tiene en otros juegos De ocultar el casco Aunque lo lleve expuesto Cosa que eso Ocurre En En otros tipos de juegos Ahora eso es lo que yo quería Hasta afuera Es por ahí O aquí no Aquí no tiene esa opción De que el cal El casco Se quede oculto En el mágico Por ejemplo El casco Si tú no quieres que Aparezca el casco Y ir con la cara descubierta Pues vas con la cara descubierta Aunque estés en medio del espacio ¿Por qué? Porque Tú en realidad Llevas el casco Lo que pasa es que El juego te permite Que se vea tu cara Pues aquí no Que tengo que tirar por allí ¿No? A lo mejor me estoy equivocando De zona y Y lo estoy haciendo mal Es que quiero llegar aquí A esto ¿No? A ver si por aquí Aquí Vamos a ver Aquí hay más Bidoncillos de fuego No es nuestra tecnología Es lo que nos distingue De los vikingos Eso está a lo lejos Gracias a ella Haríamos que la defensa Infranqueable Del portón de Valgenheim Fuera y reivindicado Y al otro no me permite llegar Tengo que acercarme Y en realidad Tengo que ir al lado opuesto O sea que Aquí hay que andar Tela Yo no voy a acercarme allí Porque yo tengo que ir Por el otro lado Me parece Esto está cerrado Pero esto Yo creo que por aquí Es por donde tengo que ir Y ya Ahí hay un pollo Ahí abajo Yo creo que tengo que hacer Algo aquí Primero Para avanzar por aquí Ok No, no puedo No puedo hacer nada Bueno, de momento No pillo yo el sitio Por el que tengo que ir No lo tengo muy claro Es por allí enfrente Es que estoy Malmente situado Lleva orientado Cuidado con esto Me parece que no voy a poder Subir yo por aquí No, no voy a poder Míralo Por lo tanto No, no puede ser No puedo tirar por aquí Por aquí sí Pero por aquí ¿Para qué? No, esto no se puede No tiene este hombre No tiene este hombre La fortaleza De subir un poquito más La rodilla No puede ser No puede ser Ni aquí se puede romper Estas cosas Ni nada A mí es que este asia Que lleva Es que no me gusta Este tipo de arma No me gusta Ni es una lanza Ni es un hacha No hay ninguna de las dos cosas Y entonces No me Una labarda Por ejemplo Se lleva más No tan en el centro Parece una labarda Lo que lleva Desde el oro En fin Que ya está Que a ver si es por aquí Porque me estoy volviendo ya Un poquito Vamos a ver si es por aquí Que me parece que sí No, no No puedo coger La verdad es que los vikingos Son grandes Este que ataque es Hombre, sí que me está Nada más Que me corta el rollo Cuando parece una mierda De esta Porque cuando voy a A reaccionar Me dan la del pulpo Coño, mírala Es que me da un coraje Enorme La mierda esa Es que me pone De verdad De los nervios Hijo de puta Justo cuando Estoy a punto ya De De meterme Con esto Pum Es que te corta el rollo Porque te me fría Tú vas ya Preparado para hacer Lo que sea Y resulta que Todo eso se queda En nada Esto me pone Parece que Me estoy enfrentando A uno de los imp Vamos a quitarnos De aquí Que no me gusta esto No, porque Me estoy viendo Vente a la mierda Cabrón Ahora se ha ido Yo prefiero Que se supa Allí arriba Aquí no me gusta Eso lo puedo Reflogiar Te voy a brujarme Con la vanguardia Vamos a ver Esta es la que yo rompía Yo no entiendo muy bien esto Pero bueno Porque esta es la que yo rompía Antes ¿Para dónde tengo que ir ahora? Vamos Ahí está abierto ya la puerta esta Míralo Pero yo te mando por ahí Que es lo mejor que puedo hacer Yo te mando por ahí al hielo Que seguro Que te va a far Llegamos preparados Para este lugar ¡Fuego! Los vikingos Nos han atacado Cada año Desde que tengo memoria Saqué Lo que he arrancado ahora Es este que está aquí Ellos destruyeron Mi aldea Y las de cientos De personas Ahora íbamos a cambiar Las zonas Vale Vamos a seguir No te vayas Yo no sé si me he cargado Uno de los míos Me parece que me he cargado Uno de los míos De los de piedra negra Eso de bienvenido Y tan de negros Eran numerosos Pero Les faltaba la tecnología Viene ahí Y no veo lo que viene Me van a tirar Lo que pasa es que son estos De los flojos De los que no De los que no tienen Pero hay otros Que son muy jodidos Ya lo intentaré Esto más adelante En el modo No el difícil Yo quiero jugarlo esto En el otro modo En el máximo Es como quiero jugarlo Pero tengo que tener Más nivel Tengo que tener Voy a coger esto Tengo que tener Más confianza En los combates Tengo que dominar Esto yo mejor Y yo comprendo Que por el poco tiempo Que llevo Pues no puedo hacer El milagro Pero bueno Lo intento De momento Lo que no me ha gustado Es el gasto Que he hecho yo De Del personaje Para mierda Eso es lo que no me ha gustado Lo demás Me cuesta el juego todo No tienes desperdicio Vaya no Voy a mover Que esto es un pedazo De juego Como una casa Entonces no Seamos muy eficientes Aquí no Pero eso De que tú Tienes que comprar Comprir una cosa Y no la puedo utilizar Esa es la mierda Eso no me ha hecho Ninguna gracia A ver Ahora aquí Que hay que hacer Eso es Es una pelea Muy realista Y sabiendo Y llevándole Corriéndole a esto El tranquillo Como yo digo Y Y estás muy pendiente De los movimientos Del Del Apertario Te salen aquí Unos combates Preciosos Pero yo en esto No te flaqueo 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 Y que yo no pueda Empezar la partida Otra vez Desde Como si fuera nueva No puedo hacer Una nueva partida No lo entiendo No lo entiendo Aunque me dijera Pierde todos los proyectos Pero esto Empieza a desechar Y pierde Pues muy bien Pero es que no me deja No es que no me deja Es que no tiene No es que no me deja Tampoco tiene opciones De Ver Las partidas Guardadas Si tu entras En En Tu play 4 Y Miras ahí En ajustes En el almacenamiento Del sistema Verás Que no hay Partidas De fuego Nada Quiero que no puedo Poder decir Por esto Pues voy a sacar Una copia De esta partida Al pendrive O la voy a subir A la nube Como copia De seguridad Aquí no se ve Nada Y luego No puedes empezar Uno nuevo Pues Lo único que me queda Es desinstalarlo Todo Borrarlo todo Y ahora decirlo Otra vez En mi biblioteca Que me lo instale Pero bueno ¿Para qué? ¿Para qué me voy a meter En este fallo? Vale Si vosotros Conocéis Algo Referente a Esto Y Queréis Comentármelo Encantado Yo no Lo he encontrado Absoluto Con esta Seguramente También jugaremos Digo yo En algún episodio No podíamos Dejar a nadie Para ocuparse De los prisioneros Con la Dalí Toma ya Buen leñazo Me da la sensación De que aquí La señora Quiere reclutarlo Señora Este animal Ha matado A unos 40 soldados Incluyendo A Davis ¿Sabes distinguir A un depredador De su presa? No se puede Claro A menos Que los veas En combate Lo que yo he dicho No quiere matarlo 40 Muy bien Pensaba Que su criterio De selección Solo era Para nosotros Bueno pues ya está Se ha acabado Este capítulo Vamos a ver Lo que Me ha dado Subida Subida De nivel A 12 Y aquí Tenemos esto Resumen De la experiencia De historia Yo sigo Investigando Con el juego Venga amigos Bueno pues Muchísimas gracias Y si tenéis Algo que contarme Aquí me tenéis Os espero Hasta luego Un saludo Gracias por ver el video.